Vete al carajo Vamos a echar una partida, a ver si llegamos a X-Gam Vale, 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 voy a bajar el volumen Voy a bajar el volumen Espérate, aquí es más cómodo Tanto no Está troleando Ahí, ahí Vale Empezamos Vale, vale Tam, 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 tam Vale, vale Estamos durando Uh, casi Venga, vamos, seguimos Pam, 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 pam Me está estafando Vale, 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 vale La música es la polla, eh Ya, yo ya lo digo Uy, casi me choco Otra vez Otra vez, tío, me está estafando Me quedo corto No me paso Vale, vale Hay que pararse un poco Y después seguir otra vez Tan, tan Ah Te pasa Si Vale Yo creo que de El típico de Yo creo que Según la música que toque Te cambia un poco el escenario Pam, 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 pam 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 ayyyyy no me ha dado tiempo a colarme mal au PAM 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 Uuuuuh Vale 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 A ver si no la ha cagado Vale 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 Puede pasar eh Ooooooh 15 putos segundos de nada tio Vale 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 Me ha salio mal Estaba ya mareando y todo Vale, vale Me cago Vale, vale, imparable Como me la juego, eh, mira Ay, no me daba tiempo ya, tío, no me daba tiempo Para, para, pam Para, para, pam Maquinote Como te corta el rollo cuando mueres, eh Vale Voy a estar sin hablar, a ver si me concentro más Solo esta rondita No sirve para nada Ven, ven, ven Vaya mierda Sus muertos asquerosos Vale, vale, vale Seré un poco gilipollas, vale Pero no pasa nada Oh, jajaja Vale, vale Vale, vale Cháfate ma Vale, vale Vale, vale Uh, que rápido, que rápido Maquinote Apla, cam pam 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 pa pam 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 Bueno chicos Me he caído y me he cabreado Así que yo creo que lo voy a dejar aquí Porque tengo un poco la voz fatal Bueno, pero voy a echar una más Final level A 60 segundos A ver si conseguimos el X-Gun Pero no tiene mucha pinta Una más, una más Engancha el juego Vale, 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 vale Estas partes suelen ser difíciles Cuando se hacen estas cosas Uh Vale, vale, vale No, tío No, 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 no